Yo nunca estoy apurado, y por eso el zapallo me camina muy bien. Yo nunca estoy apurado, y por eso el zapallo me camina muy bien. Sin apuro, sencillito, sin amenazas, sin discursos, sin gritos, así nomás. Fácil, ahí va, hacelo fácil, despacito, sin trámites, sin discursos, sin ruidos. Despacito, 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 despacito. Ahí va.